¿Cuáles son los tipos de becas? ¿Cuáles son los tipos de becas? ¿Tengan próximos deportes o algo así competencias de los alumnos en cultura? Ahorita no hay, nos están programando en la zona 15 pero ya no nos darán a conocer, más adelante va a haber, va a haber deportes, una situación cultural también, pero ya más adelante. ¿Algún otro tema que quiera darnos tu conocimiento? Pues ahorita se inició de ciclo, los maestros están en sus aulas aplicando lo que asimilaron durante los cursos que llevaron, ahora antes del 22 de agosto. Y iniciamos con muy buena aceptación de parte de los alumnos y estamos trabajando en eso, iniciando el primer bimestre con algunos proyectos, cada quien en sus materias, en sus asignaturas. Y esperar la aplicación de la nueva currícula que entré en la Secretaría de Educación que en días posteriores nos la darán a conocer definitivamente cómo vamos a quedar.